Solo los comercios que venden zapatos y ropa les fue bien en el buen fin. Tuvimos el 10% de descuento y rebajas del 30 al 70 de descuento. Nos fue súper bien, sobre todo lo que es el fin de semana, sábado y domingo tuvimos muchísima afluencia de clientes, nos fue mucho mejor este año. La mayoría de lo que vendieron fue a crédito, pues la gente aprovechó los meses sin intereses. Ropa, zapatos, con tarjeta, pues nada más un 50% de lo que nos dieron de aguinaldo. Más o menos, algunas cosas sí, pero hay otras que de plano no, no le bajan mucho. O sea, encuentras como que poquitas cosas, no muchas. Otros comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México opinan que el buen fin está agonizando. La verdad es que bajaron un poco, no, bastante, tenemos ofertas hasta del 45%, pero yo creo que se fueron más a los electrodomésticos y aparatos, ¿no? Y es que hay gente como Don David que no abrieron la cartera en este buen fin por más cartelones de ofertas que le pusieron a su paso. No, ¿qué pasó? Nosotros somos gente pensante que no caemos en el buen fin. Son cuestiones que no convienen al pequeño comercio, que es el que necesita mover este país, sino al gran comercio. Otros como Doña Alejandra, Don Luis o Doña Elia, nada más se dieron una paseadita para ver los precios. No hemos hecho compras del buen fin. La economía está muy difícil. En algunas cosas, más que nada en electrónica. Nosotros venimos de la ciudad de Jalapa, nos venimos a dar una vuelta, pero pues sí vemos que hay más ofertas aquí en la Ciudad de México que en Jalapa. Yo creo que no, hay que planearlo bien antes de endrogarnos, porque si no a ratos son las consecuencias de pagar tantos intereses. No, no compré nada. Las cifras reales de las ventas en este buen fin, habrá de darlas a conocer la Canaco Servitur y las secretarías de Hacienda y la de Economía en los próximos días. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.